Bien, estaba por decirles acá de las propiedades, en la parte final del video anterior, sobre las propiedades de este contenedor de forma, que tiene solo tres propiedades. Y le decía que el apoyo que tiene el contenedor de forma es, son los bordes 2 y 3 del croquis, que se llama sketch, hay otros croquis por ahí más, el 001 y el 002. Ajá, y aquí está esta parte, que es importante, que es el apoyo de rastreo. Bien, entonces, aquí está por defecto, está en falso. Y vamos a ver acá, que pasa, fíjense, esto que significa, si está en falso, esto se va a colocar según el cuerpo y según las coordenadas que tenga el cuerpo. Si yo moviera este cuerpo, vamos a movernos, por ejemplo, para acá, un poco, fíjense que esto de acá, se mueve, vamos a decir, quitamos esto de acá, esto de aquí se mueve, vamos a colocarlo así, y así. Se mueve, sí, con el cuerpo, está bien, si vuelvo a traer, estoy acá, si muero este un poco más, por ejemplo, para acá, para acá, se mueve y allí se queda, está bien. Entonces, volvemos al cuerpo este, y lo voy a colocar en cero. Ok, y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar las propiedades que les estaba comentando, y aquí, este apoyo de rastreo, lo que va a hacer es que, independientemente del cuerpo en donde esté el contenedor de forma, el contenedor, las formas que voy a utilizar, que voy a tener en ese contenedor, van a estar en el mismo lugar, en este caso, en donde van a, donde están las geometrías, donde se están apoyando. Entonces, fíjense qué pasa allí, fíjense dónde está este par de circunferencias respecto a este otro par de circunferencias. Entonces, si yo le digo aquí, le digo aquí que sea verdadero, cuando le doy un clic por acá, entonces coinciden. ¿Ves? Vamos a ocultar esto, y fíjense que allí está, una coincidencia. Ahora no importa cómo yo mueva esto, vamos a moverlo, vamos por acá, es más, vamos a colocar aquí el croquis, y voy a mover esto un poco. Al moverlo, antes de actualizarlo, queda así como se ve, moviéndose, pero cuando lo ve aquí, vuelve, y lo que le importa es la posición, en este caso de la geometría, de la geometría en donde se está apoyando. Otra vez, entonces, venimos acá y vamos a colocar eso como estado, en cero, y ahí lo tenemos. Ok, entonces, por una parte tenemos el croquis, con su geometría allí, y aquí tenemos coincidiendo las otras partes. Entonces, fíjense qué ha sucedido allí, aquí, esto que está acá, este croquis, se utilizó para hacer esta extrusión. Ok, yo voy a utilizar ahora esto que está acá, este contenedor de forma, que está ahora, fíjense ahora dónde está, vamos a ocultar esta parte de aquí, fíjense, ahí está. Y ahora voy a utilizar ese contenedor de forma para hacer una extrusión, directamente, sin tener que hacer más nada. ¿Está bien? Entonces, selecciono, le digo que estruya, así, fíjense, estoy en un cuerpo activo, selecciono el contenedor de forma, que tiene un par de geometrías allí, le digo que estruya, y vamos a decirle que lo estruya a 20 milímetros, vamos a colocarle 30 para que no haya ninguna coincidente, y le doy ok. Y entonces, allí tengo lo que quiero, están los salientes que coinciden con los agujeros que representan los otros. Y no solamente eso, sino que cuando yo, si me toca mover esta parte de acá, este cuerpo, entonces los salientes van a ser coincidiendo con los agujeros correspondientes. Entonces, vamos a hacer otra vez, voy a mover acá, voy a mover en X, se mueve un poco, al principio se mueve, antes de actualizarse, fíjense, lo que está aquí, esta flechita, este checkmark que está aquí, significa que no está actualizado, cuando le doy un clic aquí, entonces se actualiza, y coincide. Entonces, vamos a volver a colocar esto como estaba, vamos a ver en 0, y cuando se actualice, fíjense acá, bueno, vamos a dar esto hasta aquí, este video. Vamos a hacer un otro ejemplo en el siguiente video para terminar con esto. Entonces, ya saben, la invitación a que se suscriban a mis canales de Odis y de YouTube, a que le dejan la campanita, a que le den like o dislike según les guste o no les guste, pero sobre todo a que compartan. Saludos.